La Dirección de Cultura Física y Deporte de la UAPJO presentó en el gimnasio de CEU el primer campeonato estudiantil de baloncesto. El torneo comenzará el sábado 29 de noviembre de 2014 en las instalaciones de la universidad y se competirán ambas ramas en las categorías segunda y primera fuerza. Los interesados tendrán que asistir a la junta previa en el gimnasio central el 27 del presente mes. Los objetivos del campeonato son promover la competencia organizada, incitar a la práctica del deporte y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.